¡Saborito! ¡Fuera más! ¡Estamos de nuevo! ¡Fuera más! Todos, todos me dicen, el mujer llegó loco ¿Por qué agarro mujeres, solteras y casadas? Todos, todos me dicen, el mujer llegó loco ¿Por qué agarro mujeres, solteras y casadas? Me paseo con Juanita, Carmela y Margarita Me las llevo a los bailes, leticia y con libertad Si alguna de ellas dice, Miguel vamos a pasear No le sé que sea re flaca, yo no le voy a enrogar Si alguna de ellas dice, Miguel vamos a pasear No le sé que sea gordita, yo no le voy a enrogar Todos, todos me dicen, el mujer llegó loco ¿Por qué agarro mujeres, solteras y casadas? Todos, todos me dicen, el mujer llegó loco ¿Por qué agarro mujeres, solteras y casadas? Me paseo con Juanita, Carmela y Margarita Me las llevo a los bailes, leticia y con libertad Si alguna de ellas dice, Miguel vamos a pasear No le sé que sea chapada, yo no me hago del rogar Si alguna de ellas dice, Miguel vamos a bailar No le sé que sea A cantar, ustedes dispensarán De un amigo muy querido, don Eleuterio Beltrán De un amigo muy querido, don Eleuterio Beltrán Año del setenta y cuatro, cuando formaba el conjunto Preferidos de Guerrero y después Luz Azul Preferidos de Guerrero y después Luz Azul Él fue el maestro de notas, tocaba su saxofón El bajo y la guitarra, y también el acordeón El bajo y la guitarra, y también el acordeón Con esta canción, recordamos A nuestro amigo, Eleuterio Beltrán Que nos dejó paciente Con su guitarra en las manos, tocaba una serenata Con sus amigos tomando, les cantaba la chamaca Con sus amigos tomando, les cantaba la chamaca Hasta que llegó el momento, que nos dejará paciente Amigos y familiares, los recordamos por siempre Ya con esta me despido, cantándoles tres consejos El cuní también es loco, porque el seno fue lejos El cuní también es loco, porque el seno fue lejos Tírame la lima, tírame el limón Tírame la llave de tu corazón Ya que sí, que sí, ya que no, que no A ver si pegaba, pero no pegó Ya que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, ya que sí, ya que sí, ya que no, que no A ver si pegaba, pero no pegó Totomis, La Huaca, Santiago Laguna Todo se mantiene vendiendo cebolla Totomis, La Huaca, Santiago Laguna Todo se mantiene vendiendo cebolla Ya que sí, que sí, ya que no, que no A ver si pegaba, pero no pegó Ya que sí, que sí, ya que no, que no A ver si pegaba, pero no pegó Música Desde la papa abajo se ve más de amor Un agua en la plaza y un corral de tos Desde la papa abajo se ve más de amor Un agua en la plaza y un corral de tos Ya que sí, que sí, ya que no, que no A ver si pegaba, pero no pegó Ya que sí, que sí, ya que no, que no A ver si pegaba, pero no pegó Ya que sí, que sí, ya que no, que no A ver si pegaba, pero no pegó A ver si pegaba, pero no pegó Música Música Este es el Oaxacado Este es el Oaxacado, ya no tiene fin 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 Este oaxacado lo compuso paz, manchó de adelante y angosto de atrás Este oaxacado lo compuso paz, manchó de adelante y angosto de atrás Ya que sí, que sí, ya que no, que no, a ver si pegaba pero no pegó Ya que sí, que sí, ya que no, que no, a ver si pegaba pero no pegó Música Esa de vestido verde, mi corazón la persigue Esa de vestido verde, mi corazón la persigue Díganme cómo se llama, yo pregunto dónde vive Díganme cómo se llama, yo pregunto dónde vive Acapulco le tiró y mi tlapal la capió Acapulco le tiró y mi tlapal la capió Así quisiera cambiando, su amorcito si tuviera Así quisiera cambiando, su amorcito si tuviera Música 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 Con sus guitarras vibrando, para llegar saludando Música Yo quisiera despedirme, pero no lo puedo hacer Yo quisiera despedirme, pero no lo puedo hacer Busco del vestido verde, para hacerla mi mujer Busco del vestido verde, para hacerla mi mujer Música Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida, chiquita nomás no llores Si ya no me quieres ver, para que lo andas contando No te vayas a quedar, como campana sonando En medio de un hormiguero, me voy a dejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormiga, tendrás que sentir Música Que desgraciada es mi suerte, que poca fue mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un buey en la laguna En medio de un guisachito, y sos unido un conejo Quisiste jugar conmigo, y te puse a andar parejo Música En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormiga, tendrás que sentir Música Que desgraciada es mi suerte, que poca fue mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un buey en la laguna Música En medio de un guisachito, y sos unido un conejo Quisiste jugar conmigo, y te puse a andar parejo Música En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormiga, tendrás que sentir Música 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 Tengo una mujer, que es linda y bonita Que la quiero tanto, que es muy cariñosa Con todo lo que tiene, nadie se compara Con una mujer bonita, pa' la que quiero más Música Música Pero que mujer Música Música La que tengo Música 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 Su cara bonita, boca coloradita, pintura delgadita, cadera redondita, su pecho está volcadito, su espurre está bonita, con todo lo que tiene, todo para mí Música Música Tengo una mujer, que es muy cariñosa, su espurre está volcadito, su espurre está bonita, con todo lo que tiene, todo para mí Música Música Tengo una mujer, que es muy cariñosa, con todo lo que tiene, nadie se compara, una mujer bonita, pa' la que quiero más Música 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 Su cara bonita, boca coloradita, pintura delgadita, cadera redondita, su pecho está volcadito, su espurre está bonita, con todo lo que tiene, todo para mí Música Música Pero que mujer Música Música La que tengo Música Música Pero que mujer Música La que tengo Música Música Tu cara bonita, boca coloradita, pintura delgadita, cadera redondita, su pecho está volcadito, el burrito está bonita, tu cara bonita, boca coloradita, pintura delgadita, cadera redondita Música Para que baile, el gordito sabor, Miguel Chuchito Estaba mi hermana Rosa caminando en su solar Estaba mi hermana Rosa caminando en su solar Y vinieron las hormigas, le picaron por detrás Y vinieron las hormigas, le picaron por detrás Venga, pica, que pica, 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 por detrás ¡Ese güiro chiquis! Va para el amigo Rojas Ya en el comedor, el mirador ¡Mirador! Estaba mi hermana Rosa caminando por ahí Estaba mi hermana Rosa caminando por ahí Y vinieron las hormigas, le picaron por aquí Y vinieron las hormigas, le picaron por aquí Pica, 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 que pica, por aquí Pica, pica, que pica, por aquí Este es el requinto de oro Nuestro amigo Ramiro Merino Pica pica que pica por detrás Pica pica que pica por aquí Pica, pica, que pica, por aquí Música Oigan amigos, bailen con las comadres Primero el carmelita y también con Juanita Oigan amigos, bailen con las comadres Primero el carmelita y también con Juanita Paso adelante, pasito para atrás Bailen de lado, bailen de borrachito Paso adelante, pasito para atrás Bailen de lado, bailen de borrachito Bailen con ellas que son las preferidas y son las más bonitas del grupo Luz Azul Bailen con ellas que son las preferidas y son las más bonitas del grupo Luz Azul Bailen con ganas, bailen hasta sudar, está tocando Miguel a todo dar Bailen con ganas, bailen hasta sudar, está tocando Miguel a todo dar Música Oigan amigos, bailen con las amigas Lupita y Rosita y también con Toñita Oigan amigos, bailen con las amigas Lupita y Rosita y también con Toñita Paso adelante, pasito para atrás Bailen de lado, bailen de borrachito Paso adelante, pasito para atrás Bailen de lado, bailen de borrachito Oigan no, porque ellas son viejitas Pero son muy alegres, son las más bonitas No digan no, porque ellas son viejitas Pero son muy alegres, son las más bonitas Bailen con ganas, bailen hasta sudar Está tocando Miguel a todo dar Bailen con ganas, bailen hasta sudar Está tocando Miguel a todo dar Y en la pantalla Organización Luz Azul Música 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 Tú ya tienes tu carrito y pues yo no tengo nada Tú ya tienes tu carrito y pues yo no tengo nada Pero lo que te aconsejo que no manejes borracho Pero lo que te aconsejo que no manejes borracho Porque te puede pasar lo de enemigo Agustín Porque te puede pasar lo de enemigo Agustín Por manejar borrachito se le botió su carrito Por manejar borrachito se le botió su carrito Música Pues tú ya te quieres ir, pero estás muy borrachito Pues tú ya te quieres ir, pero estás muy borrachito Recuerda que te aconsejo, que no manejes borracho Recuerda que te aconsejo, que no manejes borracho Porque te puede pasar, lo de mi amigo Agustín Porque te puede pasar, lo de mi amigo Agustín Por manejar borrachito, se le volteó su carrito Por manejar borrachito, se le volteó su carrito ¡Saborcito! Pues tú ya te quieres ir, pero estás muy borrachito Pues tú ya te quieres ir, pero estás muy borrachito Recuerda que te aconsejo que no manejes borracho Porque te puede pasar lo de mi amigo Agustín Por manejar borrachito se le volteó su garrito Por manejar borrachito se le volteó su garrito Saludamos a todos los amigos De Olinalá, San Marcos, Acapulco y los de Ayusta ¡Abreros una cajita! 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 En la caja hay un sensonte, que no deja de cantar El sensonte es la chileña, que ahorita voy a bailar Bella perla es acapulco, y tazos el medallón Los verdes de chimpancingos, no metes en el botón A la pirana nanay, a la pirana nanini Abre pronto la cajita, ábrela pronto si si Abre pronto la cajita, ábrela pronto si si En la cajita hay un ramo, que cerra su ilusión Que las flores de tixla, y tixla mi corazón Adiós San Marcos de Arcelia, adiós Ayuntes San Luis Al recorrar al guerrero, me he sentido muy feliz A la tirana nanay, a la tirana nanini Abre pronto la cajita, no la vayas a cerrar Ya cerraste la cajita, ya la cerraste allá De la montaña Ya venimos, cantándole esta canción Rinconcito de guerrero, y de puro corazón A las mujeres bonitas, les cantamos con amor Somos muy enamorados, se los digo, sí señor Cuando vamos a Chilapa Chilpancingo y Acapulco Les cantamos las corteñas, chilapeñas, con amor Nunca hemos tenido miedo Somos hombres de valor Por donde quiera que vamos Vamos cortando una flor Vamos a la costa chica A San Marcos, a San Marcos, a Ovechepe Vamos a la costa grande A Toyac, hasta Petatlán Vamos por tierra caliente Cirantaro, a San Marcos, 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 a San Y la tierra montañosa, no lo niego, de allá son, nunca hemos tenido miedo. Somos hombres de valor, por donde quiera que vamos, vamos cortando. Somos hombres de valor, por donde quiera que vamos, vamos cortando. Vamos a la costa grande, a Toyac, hasta Betatlán, vamos por tierra caliente, Sirancaro, Altamirán. Ya me pasé por Huizuco, igual atasco de Alarcón, ya les cante a mis amigos. Ahora hazla, va, me voy. Linda tierra montañosa, no lo niego, de allá son, nunca hemos tenido miedo. Somos hombres de valor, por donde quiera que vamos, vamos cortando una flor. Nos vamos, para las montañas, de Guerrero y de Oaxaca. Cuando yo me muera, linda mujercita, llévame a mi pueblo, allá en la montaña. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, linda mujercita, llévame a mi pueblo, allá en la montaña. Ella a mí me quiere, yo también la quiero, por eso vivimos, juntos para siempre. Ahora nuestros hijos, ya están grandecitos, como pajaritos, nos dejan solitos, como huerfanitos. De esos lindos nidos, quedan recuerditos, nos dejan solitos, como huerfanitos. De esos lindos nidos, quedan recuerditos. Cuando yo me muera, quiero que me lleven, allá con los míos, junto con mis padres. Ya cuando yo muera, quiero que me lleven, allá con los míos, junto con mis padres. Mi gente me espera, con mucha alegría, para recordar momentos alegres. Mi gente me espera, con mucha alegría, para recordar momentos alegres. Ya me voy cantando, para la montaña, dejo la ciudad, pa' volver mañana. Ya me voy cantando, para la montaña, dejo la ciudad, pa' volver mañana. Ella a mí me espera, con una sonrisa, con su pelo largo, su cara bonita. Ella a mí me espera, con una sonrisa, con su pelo blanco, su cara bonita. Ella a mí me espera, con una sonrisa, con su pelo largo, su cara bonita. Ella a mí me espera, con una sonrisa, con su pelo largo, su cara bonita. Muchachos voy a contarles, de un caso que me pasó, me fue a caleta a bañarme, y una cosa me mordió. Muchachos voy a contarles, de un caso que me pasó, me fue a caleta a bañarme, y una cosa me mordió. Salí corriendo, gritando, me persiguió un tiburón, que vengan los salvavidas, y que traigan un arco. Una chica me miraba, diciendo que era un don, mira lo que traes pegado, un cangrejo mordelón. Qué risa, qué risa, qué risa, muchachos qué pachango, la cosa que me ha mordido, fue un cangrejo mordelón. Qué risa, qué risa, muchachos qué pachango, la cosa que me ha mordido, fue un cangrejo mordelón. Y es que le pasó, amigo Chelazo, allá en Acapulco, también Cilino, claro que sí, amigo. Muchachos voy a contarles, de un caso que me pasó, me fue a caleta a bañarme, y una cosa me mordió. Salí corriendo, gritando, me persiguió un tiburón, que vengan los salvavidas, y que traigan un arco. Una chica me miraba, diciendo que era un don, mira lo que traes pegado, un cangrejo mordelón. Qué risa, qué risa, muchachos qué pachango, la cosa que me ha mordido, fue un cangrejo mordelón. Qué risa, qué risa, muchachos qué pachango, la cosa que me ha mordido, fue un cangrejo mordelón. Cuídense, por el cangrejo mordelón, los que van a pasear, allá en la playa, de Guerrero. Música Nos vamos a Tajuquila, Oaxaca. Ay, querida linda, yo nunca te olvidaré, me voy para el norte muy pronto. Regresaré, me voy para el norte muy pronto. Regresaré, yo te quiero mucho. Echaltina linda, viene mi vida. Cuando yo regrese, cariño mío, nos casaremos. Yo te quiero mucho. Echaltina linda, viene mi vida. Cuando yo regrese, cariño mío, nos casaremos. Música Y pasamos por... Ya cuando esté al norte, mi vida, te mandaré. Mucha ropa fina y dinero, te lo enviaré. Para que te vistas, cariño mío, te lo enviaré. Para que te vistas, cariño linda, viene mi vida. Para que te vistas, cariño linda, viene mi vida. Y te compres, cariño linda, viene mi vida. Y te compres, cariño linda, viene mi vida. Y te compres, cariño linda. Y te compres, cariño linda. Y te compres, cariño linda. Y te compres, cariño linda, queda con las calles. Alla колenada, viene mi vida. Y te convive, cariño linda, viene mi vida. Música Mi hierba no sufras tanto, no pienses que te olvide Música Los besos que tú me diste, siempre los recordaré Por donde quiera que vaya, conmigo los llevaré Música El amor puro y sincero, nunca se puede olvidar Música Así se correspondieron, algo te ha de recordar No pienses que nuestro amor, fácil se pueda acabar Música No pienses mucho mi hierba, bien sabes que nuestro amor Nadie nos puede quitar, sino alguien sea como Dios Ese se puede quitarnos, aunque uno sufra un dolor Un saludo especial para toda raza Que se encuentran en la Unión Americana Música Conmigo vas a vivir Música El amor puro y sincero, nunca se puede olvidar Música 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 No pienses mucho mi hierba, bien sabes que nuestro amor Nadie nos puede quitar, nadie nos puede quitar Nadie nos puede quitar, sino alguien sea como Dios Ese se puede quitarnos, aunque uno sufra un dolor Música 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 Añorando tu amor yo me paso la vida Por eso mi corazón sufre una grave herida Añorando tu amor yo me paso la vida Por eso mi corazón sufre una grave herida Que ando penando por ti, por ti mujer divina Tú no tienes compasión por el hombre que por ti inspira Que ando penando por ti, por ti mujer divina Tú no tienes compasión por el hombre que por ti inspira Para que baile Agustín Martínez Galicia Allá en Chicago, Illinois ¡Allá! Cuando de mí te marchaste me quedé en mi ilusión Hoy me llené de alegría porque he encontrado tu amor Cuando de mí te marchaste me quedé en mi ilusión Hoy me llené de alegría porque he encontrado tu amor Si eras lo que deseaba que tú fueras para mí Que tú fueras para mí Por siempre prenda querida Si eras lo que deseaba que tú fueras para mí Que tú fueras para mí Por siempre prenda querida Música Música Cuando de mí te marchaste me quedé en mi ilusión Hoy me llené de alegría porque he encontrado tu amor Cuando de mí te marchaste me quedé en mi ilusión Hoy me llené de alegría porque he encontrado tu amor Si eras lo que deseaba que tú fueras para mí Que tú fueras para mí Por siempre prenda querida Si eras lo que deseaba que tú fueras para mí Que tú fueras para mí Por siempre prenda querida Música 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 Ándale Carmela Vamos a bailar Es un nuevo ritmo Que te va a gustar Ándale Carmela Vamos a bailar Es un nuevo ritmo Que te va a gustar Muévate para allá Muévate para acá De ladito baila Vete para acá Muévate para allá Muévate para acá De ladito baila Vete para acá Música Música Para que baile El pachanquerito Miguel Alexis Música 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 Ándale Carmela Vamos a bailar Es un nuevo ritmo Que te va a gustar Ándale Carmela Vamos a bailar Es un nuevo ritmo Que te va a gustar Muévete para allá Muévete para allá Muévete para acá De ladito baila Vete para acá Música 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 Ándale Carmela, vamos a bailar, este nuevo ritmo que te va a gustar Ándale Carmela, vamos a bailar, este nuevo ritmo que te va a gustar Muévete pa' allá, muévete pa' acá, del ladito baila, vente para acá Muévete pa' allá, muévete pa' acá, del ladito baila, vente para acá Música Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Perfumados jazmines, en la tierra de Tlapa, con su gran cicatriz Ese río que la cruza, y se lleva en sus aguas, la lima de mi amor Noches tibias de Tlapa, en que mi serenata he traído hasta ti Noches tibias de Tlapa, en que mi serenata he traído hasta ti Tus paisajes son lindos, tus mujeres son bellas, como rosas en flor En sus cielos de estrellas, que iluminan la noche, con sus dulces pendor Solo quiero que sepas, que el recuerdo me mata, que estoy lejos de ti Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Tus paisajes son lindos, tus mujeres son bellas, como rosas en flor Es un cielo de estrellas, que iluminan la noche, con sus dulces pendor Solo quiero que sepas, que el recuerdo me mata, que estoy lejos de ti Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín La bonita chaparrita, que andaba por ahí Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Nochecitas de Tlapa, que siquiera la luna, de ese helado matín Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero Porque le falta el lucero, ese lucero eres tú Por los caminos del sur, hay flores rosas y estrellas Son canciones y bruncellas, bajo un gato cielo azul Aguares en las marañas, y pájaros en el río Es un bello desafío, las células son la montaña Amanece en los jornales, una ilusión campesina Desafío en la colina, y alegría en los manantiales Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero Porque le falta el lucero, ese lucero eres tú Por los caminos del sur, hay flores rosas y estrellas Son canciones y doncellas, bajo un gato cielo azul Aguares en las marañas, y pájaros en el río Es un bello desafío, las células con la montaña Amanece en los jornales, una ilusión campesina Desafío en la colina, y alegría en los manantiales Un saludo especial, para las regiones De Guerrero y Oaxaca, Morelos y Puebla Zapatella, el paisano, y hoy Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero Porque le falta el lucero, ese lucero eres tú Por los caminos del sur, hay flores rosas y estrellas Son canciones y doncellas, bajo un gato cielo azul Aguares en las marañas, y pájaros en el río Es un bello desafío, la selva con la montaña Amanece en los jornales, una ilusión campesina Desafío en la colina, y alegría en los manantiales Música Te quiero mucho mi vida, no te lo puedo negar El día en que tú me dejes, yo por ti voy a llorar El día en que tú me dejes, yo por ti voy a llorar Música El amor que tú me das, yo así no puedo aceptar Siempre, siempre a escondidas Muy bien, no se puede amar Siempre, siempre a escondidas Muy bien, no se puede amar Música ¿Qué esperas, mujer? ¿Qué esperas? Pues que quieres jugar tú conmigo Y lo quieres es mejor chiquitita Anda, vende de una vez conmigo Y si se molestan tus papás Yo les hablo y a ver qué consigo Música Me pides que ya no tome Y así te irías conmigo Música Pues por tenerte a mi lado Ya no he probado ni un trago Pues por tenerte a mi lado Ya no he probado ni un trago Música El amor que tú me das Yo así no puedo aceptar Siempre, siempre a escondidas Muy bien, no se puede amar Siempre, siempre a escondidas Muy bien, no se puede amar Música ¿Qué esperas, mujer? ¿Qué esperas? Pues que quieres jugar tú conmigo Ni lo pienses mejor chiquitita Anda, vende de una vez conmigo Y si se molestan tus papás Yo les abro y a ver qué consigo Música 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 Amorcito de mi vida Cuanto diera, cuanto diera por tu amor Música Detenerte entre mis brazos Me ofrezco mi corazón Eres como ángel del cielo Tu belleza, tu belleza, tu belleza sin igual Si tú te vienes conmigo Te daré felicidad Yo te amaré Yo te amaré Te adoraré Te adoraré Música Música Amémonos y a mujer Música Yo te amaré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Pedacito de mi ser Y tú me amaré Y tú me amaré Te adoraré Caricia de mi vida Caricia de una mujer Música Amémonos y a mujer Amémonos y a mujer Nada perdes con amar Amémonos y a mujer No tengas miedo de mi Que yo siempre te voy a amar Amémonos y amor, pero no tengas miedo de ti Que yo siempre te voy a amar Porque te amo y siempre te amaré Amor besos yo siempre te daré En mi mente nunca te apartaré En la vida siempre te adoraré A mi lado te sientes muy feliz Siempre, siempre te veo sonreír Porque te amo y tú también a mí Y es por eso que mi vida te di Y si muero te espero allá en el cielo Ya lo ves, te quiero mucho amor Y si muero te espero allá en el cielo Ya lo ves, te quiero mucho amor Amor besos yo siempre te amo Amor besos yo siempre te daré En mi mente nunca te apartaré En la vida siempre te adoraré Amor besos yo siempre te adoraré A mi lado te sientes muy feliz Siempre, siempre siempre te adoraré Siempre, siempre te veo sonreír Te espero allá en el cielo Te espero allá en el cielo Y a lo ves, te quiero mucho amor Amor besos yo siempre te adoraré